¡Buen día chiquirriges! ¿Cómo están? Tempranito y andamos en la lucha. Hoy vamos a la calle. Hoy estoy cambiando un poco mi estrategia. Siempre me despertaba en las mañanas, luego me cambiaba y grababa vídeos y como eso de las 2, 3 de la tarde, pues entonces ya me llevo un café a editar. Ahora lo voy a hacer al revés. Ahora me voy a ir. Ahorita son las 8 de la mañana. Me voy al café a editar y termino los pendientes que tengo que hacer. Luego ya regreso a casa más fresco, más relajado, con una mente más despejada y me pongo a grabar vídeos. Creo que de esa manera voy a rendir más. No sé. Esa es la idea. Sirve que me deshinche un poquito y todo eso. Y agarro energía con el café y bueno. Esa es la estrategia que tengo hoy en mente. El piro se va a hacer una llamada ahorita en su oficina, ahí encerrado. Y como sigue medio lloviendo, no puedo llevar a los perritos a caminar hoy. Está muy frío. Espero de que mañana se componga el clima o pasado mañana, porque quién sabe. Pero bueno, por el momento voy a tomar una proteína y nos vamos. Voy a la Goodwill a donar una bolsa de ropa, porque el otro día volví a sacar un montón de ropa que no me ponía en mi closet. Y siempre la traigo a esta tienda. Aquí se dona cosas, pero al parecer a ese chico, ¿qué le pasó a su auto? Se le quedó encerrado. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Qué pasó? Vivi, tenemos reacciones a tus opiniones tan duras el día de ayer acerca del gasolinazo. Bueno, ¿qué tipo de reacciones? Bueno, hay de todo, mira. Elizabeth Collazo es de Puerto Rico. Y dice que en Puerto Rico están igual los indigentes y empejebientes. ¡Empejebientes! Ah, ese término me lo sabía. Por supuesto, pero más la mitad son unos mantenidos. El nuevo gobernador dijo, se acabó el mantengo. A dar al menor labor comunitaria para que se gane lo que recibe. No, no, pero mucha gente está de acuerdo contigo. Algunos dicen que ellos no consideran a Peña Nieto como su gobierno, que es un estúpido, es válido. Otros dicen que tú tienes toda la razón. Muy cierto y con mucha verdad lo que dijo Luis de lo que está sucediendo en México. Ya se le extrañaba. Ándele, nomás extrañan a Luis. A Luis lo extrañan todo el tiempo. La mayoría de la gente está de acuerdo contigo. El que no opinó es porque no está de acuerdo contigo. Claro, es lo bonito. Es lo bonito, ¿no? Y luego, fíjate, hoy hay unas reacciones. Es que México tiene cada diputado. Es diputada o no sé qué. Si la diputada es una señora Carmen Salinas. Es una actriz, una viejita bomba. ¿Sí la conoces? Pues es diputada. Y salió a dar su opinión del galón. ¿Gasolinazo? ¿Gasolinazo? Sí. Pues yo creo que tiene razón. A ver, dime. Mira, aquí está el video. Estamos pagando tanto por gasolina. El que tenga coche que lo mantenga. No hay de otra, carnal. El que tenga coche que lo mantenga. No hay de otra, carnal. Pero eso yo creo que es novedoso, eh. O sea, lo hemos hecho toda la vida. Pero para México tal vez había mucho subsidio, por eso estaba barato el gas. Es lo que yo no entiendo. Bueno. ¿Estaba más barato el gas porque había subsidios? Sí. ¿Entonces el gobierno estaba subsidiando el precio de la gasolina? Sí. Pues entonces... Pero lo que pasa es que es un país petrolero. O sea, entonces no. Es mala administración. El problema de México siempre han sido los monopolios. Siempre. Es mala administración. Lo ocurrió con teléfonos de México. O sea, era un monopolio increíble. O sea, tienes que tener competencia para fin de que tengas buenos, mejores servicios y mejores precios. Como aquí, ¿verdad? Aquí tenemos competencia para todo, baby. Baby, son los principios de un mercado libre. O sea, eso no requiere ciencia. No es rocket science. Aquí hay competencia. Eso me encanta. Para servicios telefónicos. No. 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 No le dan privacidad al señor este. ¿Cómo le van a dar privacidad? No. absolutamente nada. Pero les lo escuchan, ahí están mirando, ándale, cuando va y el pum pum arriba rebotota con Michi. Ahí le están mirando. O sea, también el otro del servicio secreto, qué huevos tan grandes están mirando todo el tiempo. No manches. No, no creo. ¿No crees? Tú crees en privada, pero yo no sé. Si tienes ocho años con ese tipo de vigilancia, te vuelves loco. Mira, pero quieres ser el hombre más poderoso del mundo. Y a un punto que no tienes balance emocional. Pero imagínate, en la sala oval. Ay, Dios mío, qué fantasía. En los tapetitos blancos tan bonitos que está ahí. Repégame contra el escuadro ese de Washington, de Donald Washington. ¿Cómo se llama este hombre? Es que aquí puedo hablar de Lincoln, o que sea ahí entre la pintura esa. En la silla que se sentó Jackie Kennedy. Mira, tú se quedas solito. Sí, yo, yo me voy. Tú sigue aconsejando a la gente y tus fantasías. Sí, yo me voy. Tengo que hacer algo más fuerte. Si fueras presidente de Estados Unidos, ¿en dónde sería tu lugar favorito? De la Casa Blanca. ¿Para qué? Pues para cruzar el Niágara y taburete. Para meditar. ¿Cuál sería tu lugar favorito? Para montar a caballo. Ándale, para montar a caballo. No lavaste bien tu licuadora. Mira, 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 mira. Y yo, yo para allá. Espera, no sé. Baby, vibra tres salmón para cocinar, pero me dijiste que siempre no. No, no. ¿No quieres nada? No. Vamos, llévame a... Llévame, llévame. Tú siempre pensando en ti y yo qué? Te llevo a hacer ejercicio y yo qué? ¿Qué? Tú siempre pensando en ti, cabrón. Ya, me parece que te llevo a hacer ejercicio y cualquier mano. ¿Por qué no te gusta ir a mi gimnasio? Porque me hace muy, muy chas. Me hace muy corriente. Porque me hace muy corriente. Uno tiene poco presupuesto. No, yo te pagué el que yo iba. Pero ¿a qué le no me gusta? Págame el que va a abrir en el otro. Pues este, vamos a ir de cremita. ¿Cómo cuánto nos va a costar? Ya nos dijeron cuánto nos va a costar. Yo no me ni quiera acordar. Yo pagué lo inicial. Ya lo inicial ya está pagado. Sí, pero lo inicial. ¿Cuánto nos va a costar el resto del mes? No recuerdo. ¿50 dólares? No. Cerca de 200 dólares. Ay, mensuales. Con un gimnasio, ¿te imaginas? Pero pagas comodidad y pagas clases. Tienes clases de todo. De todo. Sí, o sea, viene todo incluido. A ver si tú dejas de ir a yoga y vas al otro. Bueno, yo en un sitio ahí pago mucho porque tengo un gimnasio. Por eso te mantienes tan buenote. Todo apretadito y en su lugar. Es que no hay gente fea. Hay marido pobre. Es otra cosa. No tienes madre. ¿Ves que llego del gimnasio y me tiene... ¿Qué bebida es esta? ¿Qué bebida? Chocolate caliente. ¿Cuántas calorías tiene esto? Chocolate orgánico sin azúcar. Está bien dulce. No, sin azúcar. Tiene leche con proteína. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo conseguiste? A ver, me lo ganaste. Es un especial store. No me tiene una canasta de pancakes. Pancakes de proteína. Miras que la niña es pirujita y le ponen reggaetón. Oh, esta leche de chicharos. Muy bien. Ay, bebé, fue al gimnasio. ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? A mí no se me dificulta. No, no. Es que tan rico que es comer, tan fácil que es mover la boca y tragar y tragar. Pero al momento de quemar todo eso. Ay, chingado. Pero bueno, hoy el gimnasio estaba vacío. Hace una semana exactamente, el gimnasio estaba así, atascado. Toda esa semana es la primera semana. Y ahora ya está la gente normal que va siempre. O sea, toda esa gente que hizo su resolución. voy a volver al gimnasio. Ya se les olvidó. Hay uno nuevo. Ese nunca lo había visto. Para mí que es chino. Yo nunca había visto un chino tan atractivo. ¿Será chino o qué raza será? Es que yo soy un tarugo para distinguir entre chino y coreano y japonés y el otro. ¿Qué pasó? Pues se ve bien. Así, buena facción. Los chinos siempre tienen cara como achatada, como no rara. Este no. Este está como que salido de la revista. de moda. Así como que, ay, chiquito, échate para acá. Pero yo estoy casado. Pero está bien mirar chinos diferentes. Y yo tengo que escuchar tus conversaciones. Baby, ¿quieres que eso puede ser infidelidad secreta mental o cómo se dice? Pensamental. Pensamental. Sí, bueno, es que bueno, bebé. Oye, y nomás, qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno. Sí, oye, tienes celos, está celoso, está celoso, está celoso de Tom Ford. No, no, no. Yo sí cambio a Ricky Martin por Tom Ford. No, manche. Definitivamente. Sobre Ricky, tú ya tienes tu galán feo. Yo me quedo con Tommy. Sí. Además, es unos perfumes tan deliciosos. A ver, ayúdame, por favor. Yo no sé si fue que hoy hice ejercicio de más, que tomé agua de más. Me siento raro. Ya del gimnasio me sentía medio bien, pero luego cené. Me siento como sofocado, como cuando comes de más, nomás por gusto, como... Pero conmigo no comí mucho, no sé. No sé ni qué tengo. Ahorita me acabo de tomar un té de... De manzanilla con menta. A ver si me ayuda a sentirme mejor, pero ya me voy a acostar. Nos vemos mañana. Y recuerden soñar bonito, porque sí se cumple. Besos.